La estación, por aquí tenemos un accidente, parece, bueno, están reportando como volcadura, pero parece ser que nada más topó, topó contra la contención y una palma que está ahí. Vamos a ver aquí qué nos dice la autoridad y los paramédicos. De esta situación, carretera de la estación y están reportando otro accidente allá por la Huicot, donde está por la Huicot, otro accidente automovilístico. Paramédicos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tenemos aquí en el lugar? Me reportan un accidente tipo volcadura, se ve que al menos tipo volcadura que es la carretera de la estación. Bueno, llegamos al lugar y pues bueno, comenta tránsito que no hay mis lesionados, no hay tripulantes. ¿Se dieron a la fuga yo creo? Así es. Ok, muchas gracias. Afortunadamente, digo, no hay lesionados, ya tenemos aquí personal de remesa, así como policía vial en el lugar. Y pues nada más está el trancazo. Sí, sería volcadura. La reportaron como volcadura, pero madre. Como que se salió, ¿verdad? Nada más. Ay, caray. Pues así las cosas, una camioneta tornado. Los tornados son de chevrolet. Tiene por aquí pues estaba sin tripulación. Ahí se aventó esas palmitas desde allá. Ahí está donde topó. Se echó, se echó esta palmita. Esta le pasó por arriba. Y acá quedó. ¿Cómo estás jefe? Buenas tardes. ¿Qué tenemos aquí en el lugar? Mira, ahorita se nos reporta por parte del sistema de emergencia. Es una volcadura. A lo arribo, el vehículo sí, efectivamente. Tenemos este vehículo con huellas de accidente. Viene circulando en dirección de la estación hacia aquí a Fresnillo. Tiene el control, ahí tenemos las huellas. Pero ya se encuentra vacío. Ok. Por los indicios que tenemos, al parecer venían consumiendo bebidas envegantes. Características de cerveza. Por los indicios que encontramos aquí en el lugar y en el vehículo. Pero desconocemos si alguno de los ocupantes se encuentra lesionado. Lo hayan rodado en los medios. Hasta un momento más que por hacer investigación, pues ya se haga llegar para que ellos verifiquen ahí en vez nos comemos. Ok. Muchas gracias. En el momento vamos a levantarlo y a tener conocimiento y a resguardar la petición de todo. Muchas gracias por la información. De nada. Ahí está. Vamos al otro.